Queremos agradecer a los estudiantes de Ciencia Política y Social de Cuyo, la carrera de Comunicación Social, que están acá. Horacio, tengo varias preguntas pendientes. ¿Es verdad que tus inicios como árbitro eras muy permisivos, muy la molina, muy siga-siga, y terminaron lesionados, algunos incluso gravemente, debido a que sentías culpa al cobrar penales? ¿Eras muy permisivo? No, al contrario, yo nunca fui un árbitro de siga-siga, era más de tener los partidos ajustados, después aprendí cuándo ajustarlos y cuándo soltarlos, pero no, no era que no cobraba penales por eso. Estaba en un momento, hubo un momento en mi carrera, antes de llegar a la primera mitad, en un momento complicado de mi vida, e indudablemente veía en terapia, justamente que el área es la zona donde se definen los partidos, y yo no podía definir en mi vida, indudablemente en las áreas tampoco, me comí cualquier cantidad de penales. ¿Te comiste muchos penales? Hasta que tomé una decisión en mi vida, y ahí empezar, y tenía que terminar una relación. Estaba ahí, estaba ahí, voy, ven, voy, ven. Digámosle a los pastores que no vengan, hablemos del tema, dale. No, esto quedó acá. No, quedó acá. Bueno, vamos a zafar, vamos a hablar de Valdazzi. ¿Valdazzi? ¿Qué pasó con Valdazzi? ¿Tenía buena banda con Valdazzi? Sí, tengo buena. ¿Cuál es tu mejor amigo árbitro? No de primera división. No de primera división. Y somos muy competitivos. Son muy jodidos los árbitros de 3C, ¿no? Es muy competitivo, nos respetamos, pero... ¿Hay árbitro con el cual no te saludás de tu época? Que lo pasás uno a lado y otro no te saludás, porque este es mala leche, este habló mal de mí, este hablaba mal de las espaldas mías. No por esas cosas, quizás por otras más profundas. Hay dos o tres. No lo va a nombrar. No queremos nombres, queremos los apellidos. El apodo. Vamos a ver el apodo. No, no tiene el apodo. Ah, bueno, vamos a hacer la palabra. Vamos a ver el teléfono. Ahora se iba por la izquierda. Exagera. No va, no va. Exagera, a ver. Lo toca ahí atrás, está claro. A ver. No te toques yo, Balassi. Vos sos... ¿Pegar a un lisiado? Pegar a un lisiado. A mí me gusta ganar, pero... Sí, sí, sí. ¿Pegar a un lisiado? Y Balassi no tiene límite. No, no tiene... La coneja Balassi no tiene límite. Terrible. Es verdad que jugando un partido a beneficio hiciste caso omiso a tu condición de árbitro y olvidaste las reglas de juego cosechando una tarjeta amarilla. Él jugando, no como árbitro, a los tres segundos de juego. ¿Verdadero o falso? Como todo. Parte verdadera y parte falsa. Primero no fue a los tres minutos, ni a los tres segundos fue ya 13 minutos por ahí. A los 13 minutos. Sí. Yo cuando soy jugador, soy jugador. Cuando soy árbitro, soy árbitro. Cuando juego... ¿Sos judío como jugador? Sí, soy áspero. ¿Sos áspero? Soy duro. ¿Sos duro? Sí, muy duro. Es Richard Gere, boludo. Soy duro. Soy áspero. Soy duro. Yo, y encima si tengo un habilidoso, la primera es marcar límite. ¿Le marcás un poquito ahí los taponcitos ahí en las canillas? Sí, pero no que se note mucho. Que no se note. No, no, que sea algo medio solapado. Que lo sienta él. ¿Y te echaron? No, 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 llegaron a echar. No, che. No, no. Yo ya conozco límite. ¿Y llegaste a insultar a un árbitro con ese como jugador? No. No, nunca. Jamás me he agarrado con la autoridad. Jamás. Sí con el rival. Con el rival. Pero no con la autoridad. Sí. Ahí perdés. Sí. Si un jugador te putea, ¿vos lo tenés que echar? Sí, lo tenés que echar. Sí. Sí. Un consejo para los jugadores. Y vos putear a un jugador no podés. No podés putear. No debés. No, no debés. ¿Has puteado a un jugador? No. Nunca. A uno solo que le pedí disculpas. ¿A quién puteaste? Déjame romper las pelotas. ¿A quién? ¿Quién fue? Al Colorado Saba. Al Colorado. No, justo de ferro. ¿Qué, Juan Ferro? No, en gimnasia. En gimnasia. Y porque me estaba cargoseando, pero al minuto me di cuenta de lo que había dicho. Y en un tiro de esquina fui y le pedí disculpas. Le pediste disculpas. Sí. Bueno, vamos al queremos yo. ¿Qué es lo que sabe hacer Horacio Elizondo que el mundo desconoce? Con esta apertura, vamos. Ah, bueno. Puesto número 3. El hombre plástico. Bueno, conmigo el... ¿Con quién? Con el micrófono. Con el micrófono. ¡No! Puesto número 2. Las chicas se olvidaron de Justin y enloquecen con el crooner Daniel Arauz. Lo mío es la canción solitaria en un inglés inventado. Los... Y llegamos a la cima, el número uno, el imbatible, Leo Sbaraglia y el Sbaraglia Show. ¡No! ¡Rengo, rengo, 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 rengo! ¡Pirata! ¡Sos un pirata! ¡El pirata! ¡El pirata! ¡Tarantino! ¡Tarantino, tarantino! ¿Se atreverá Horacio Elizondo a cometer un atentado contra su propia reputación? Bueno. Horacio Elizondo sabe cantar, sabe bailar. ¿Qué es lo que sabe hacer que el mundo desconoce? El golf imaginario. ¿Jugar el golf sin pelota? No, no. A mí ya mames. Todo lo que sea deportivo, básquetbol, hidratación, fútbol, tenis, golf. Yo, Vanessa, me prendo en todas. En todas. ¿En cuál deporte te destacaste de todos esos? Y tenis y golf me parece que son los más fuertes. ¿Vos sentís que como tenista hubiese llegado? Pero en algún momento... ¿Vos sentís que no hubiese llegado? ¿Vos sentís que no hubiese llegado? ¿Vos sentís que no hubiese llegado? A ver los bolsillos. ¡Vamos a blanquear la pelota! ¡Vamos a blanquear! ¡Vamos a blanquear! ¡Estamos buscando la pelota! Yo me siento con Michelli con Dolina. Si hago aparecer la pelota sería mago, ¿no? Sí. ¿Pero vos sentís que no hubiese llegado a los bolsillos de los copos? Ahí está. Ahí está la pelota. Vamos, otra vez. Casi se infaltan las productoras, che. Muy bien. Qué momento de zozobra. Primero vos. No. ¿Ah, yo le tengo que pegar? No, no. ¿Pero cuál lo vas a hacer? No, no. Si vos lo vas a pegar con un hierro de esto, esto tira 200 metros. Es decir, córranse todos de ahí. Sí. No, con este, no. Con este, con el pattern le tengo que pegar. Córranse por las dudas. ¿Vamos a hacer, vamos a hacer de cuenta que eso es un... Un hoyito. A ver, hay que ver si... Hay que pegarle, eh. Tranquilo, Camilton, eh. Muy bien, ¿no está mal? 0-1. A ver usted. ¿Qué, usted lo pega yo? Sí. No, con este, con este. Con la cámara. La sección es... Chorrito, 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 chorrito. ¡Vamos, Camilio! Pero el que vemos yo es tuyo, tenés que pegarle voy de vuelta. Ah, yo te... Pero me voy hasta que no le pegue. Tenés que tirar todas. Gracias por venir. Por ahí mientras recitás un poema y la salvás. Ya sabes recitar. ¿Vamos, Elizondo? Vamos, Elizondo, eh. ¡Muy bien, eh! Gracias, Horacio Elizondo, eh. Lo pueden ver todas las tardes en C5N. Gracias, Horacio. La pasamos a tenerte, eh. Muchas gracias. Un aplauso para Horacio Elizondo.